Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. Un hombre que un día se marchó a estudiar lejos de este cantón, pero que pudo cumplir el sueño de regresar al Valle del General. Este lunes 3 de agosto a las 5 de la tarde, recordaremos en el programa Tras las Huellas de la Historia, el relato del doctor Benjamín Muñoz. De la condición de agricultor y montó una pulpería, entonces ya él tenía un poquito de economía, entonces no se veía tan mal, ¿verdad? Yo estudié aquí hasta el bachillerato. En el año 60 me fui a San José y regresé en el año 69. En el año 68 me gradué de médico y cirujano. Y en el año 69 conseguí, por una casualidad, porque yo quería venirme a San Isidro a trabajar. Pero en ese momento el Ministerio de Salud me dijo que no había plaza libre aquí. Y me iban a mandar a Liberia y estuve hasta en Liberia conociendo. Pero de pronto el doctor Rodó, que era el que maneja eso, me llamó y me dijo que la plaza había quedado libre, la de la unidad sanitaria. Y yo vine acá en enero del 69 como director de la unidad sanitaria de San Isidro General. Trabajaba en la unidad en la mañana, en la tarde, y en la noche hacía guardias, rotando con el doctor Miranda Vargas, con el doctor Ramírez Beirut, que eran los de más antigüedad, y ahí empecé a trabajar. Entonces trabajaba en las dos partes. Tengo tres cosas. Primero, que siempre he sido muy positivo en todo, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno se pensiona. Y además, que ya yo tenía dos cosas que siempre fortalecí. Uno era la consulta privada, y la otra es una finca que mantengo, hace muchos años, 40 yo estoy en. Además, aquí en la casa tengo mucho terreno y muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces yo me mantengo muy activo. Hace 15 años, para decir justamente, me llamaron a que integrara la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla. Yo nunca trabajé con la caja, pero yo dije, bueno, si hay que trabajar en nombre de los asegurados, me meto. Que cuando venía el sarampión, en ese tiempo que yo llegué, hablaban del sarampión negro, por ejemplo. Que ahora es una cosa... ¿Negro por qué? Porque daba temperaturas a los chiquitos de 40, 42 grados, y se murían. Y se murían muchos niños. La mortalidad infantil en esos años era inmensa. También uno vio mucha gente morir. Hasta mi abuelita murió en mis brazos en el hospital viejo. Tras las huellas de la historia, con los personajes que marcaron épocas en nuestra región. Aquí en TV Sur, Canal 14, y en www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargas a la otra tramante. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.